Y mira de mi amor, estoy extasiada con esto que acabo de ver, son unos capeletes Capeletes rellenos de mortadela, ricota y cebollas caramelizadas Esto es una maravilla Una maravilla, y te voy a enseñar a hacer la masa, que lo único que vamos a necesitar para hacer esta masa Es semolín, partes iguales y de harina, 4-0, nada más Y huevos O sea que es súper económica y rendidora también Rendidora, mirá, yo voy a poner huevos Mirá, yo acá tengo, acá hay 350 y 350 y 700 gramos Ok Por ende debería llevar 7 huevos Bien Es un huevo cada 100 gramos Pero como llovió y hay humedad, que se yo, Iván hizo la masa y me dice Grave, mirá, ojo que no va a llevar los 7 huevos Entonces vamos a hacer la masa y te voy a enseñar a vos también en casa Para que si te llega a suceder, no tengas que estar agregando más harina Viste que es difícil a una masa agregarle harina Es más fácil agregarle líquido a una masa que agregarle seco Siempre Siempre Vamos a mezclar dos tipos de harina que yo acá utilizo porque todavía hay mucha gente que no está acostumbrada al semolín A mí me gusta más el semolín Pero vos podés jugar el porcentaje de semolín y harina lo que vos quieras Lo que quieras En este caso yo hice a la mitad, hay personas que le ponen un poquito menos de harina Ponen un 70% de semolín ¿En qué cambia la poner semolín que pone la harina? Mirá, te va a ayudar en dos cosas Primero, que lo vas a poder dejar en la heladera Por ejemplo, si haces una pasta rellena Y la masa, viste que cuando haces con harina y lo dejas de un día para otro y levantas el relleno y se te hace como un chicle Bueno, eso va a suceder si lo haces solo con harina En cambio, el semolín lo que va a hacer es va a absorber toda la humedad y no va a perder su forma Lo vas a poder tener en la heladera Eso te va a ayudar Y otro secreto, también otro tip es el dente de la masa Total O sea, comer una masa con harina sola y otro porcentaje de semolín tiene otro dente la pasta Es como más durita A mí me gusta más también A mí también me gusta Entonces yo, para los que recién aprenden o quieren probar semolín, hice mitad y mitad Después vos vas a ir jugando Claro Cuánto te gusta o no la masa respecto a su gul O sea, respecto al grosor del semolín Porque lo que le va a dar ahí es el grosor cuando mordesca el semolín Tiene como un grosor más grueso que la harina Y además, mientras vos respetes la proporción de cada 100 de secos un huevo Puedes ir jugando como vos quieras, digamos Exactamente El tema es la proporción 700 de secos por 7 huevos Así es, así es Bueno, vamos acá Yo puse 5 Vamos a ver qué pasa Voy a integrar de a poquito Yo acá no le voy a poner sal No le voy a poner aceite Nada Nada Solamente huevo enteros Y la mitad de harina y la mitad de semolín Nada más Mirá, yo voy tomando y voy a ir viendo No voy a incorporar todo porque te decía que según la humedad que haya en el ambiente Según donde hayan guardado la harina Sí, donde vivas también Donde vivas En una zona más seca En una zona con más humedad Exactamente Vas a ir viendo Porque a veces decís, bueno, cada 100 gramos un huevo Y ponemos todo y después decís, uy, esto le tengo que agregar harina Y yo ya te digo que esto ya le va a faltar Le va a faltar un huevito Le va a faltar un huevito Sí, es más rica aún todavía porque ahí la estás incorporando materia grasa Claro Es rica la masa con solo yema Claro Pero Entonces, o sea, yo hasta lo que veo es que es una cosa muy sencilla Muy sencilla y muy fácil de hacer y de amasar Y hoy se presta el día para amasar, para estofado Es linda amasar pasta Sí Es linda amasar pasta Y esta masa también lo que podés hacer es, podés hacer, podés jugar Fideos ¿Quieres hacerte una lasaña? Claro Derivás en una lasaña O sea, esta masa se deja Mirá Es amable Mirá, la voy a bajar a la mesada Sí, bajala mientras yo estoy haciendo una cuenta, ¿no? Sí Porque hasta ahora es solamente mano y amasar Sí Pensaba, tenés 700 de secos Pusiste 6 huevos, 6 por 5 serán más o menos 300 de líquido Sí Tenés un kilo de masa de pasta Sí Es un montón Es un montón Y rinde un montón Rinde un montón Mirá, acá vas a ver que la masa se empieza como a pelotonar Pero todavía hay harina suelta Y banca un toque Vas presionando, banca un toque Toca Fijate que si le presionás, como que necesita harina todavía Es verdad Como yo, o sea, lo pienso, acá la ansiedad de agregar líquido Acá decís, tengo todo esto suelto y le quiero agregar líquido Banca un toque Bancalo Sí, viste que la masa de pasta, los tanos, siempre la hacen bien seca Sí, dura Bueno, yo la primera vez que hice pasta con Donato Medio que me cago a pen un poco ¿En serio? Porque, claro, yo le puse, le puse y en un momento vi que me estaba quedando medio sequita Y yo agarré y dije, bueno, se tiene que unir esto Y le mandé un pelín más de agua ¡No! Me dijo No Tiene que estar bien sequita Exactamente, porque ¿sabés qué pasa? La masa, ¿viste cuando la masa la mandás a dormir un rato? La descansás y decís, amasas, la dejo reposar, se relaja Claro Y cuando la vas a ir a pasar a la pasta, ¿qué va a suceder? Necesita harina, porque cuando va cayendo se pega todo Claro Entonces, bancá, te va a pedir un poco más Bien, me gusta eso de bancar la masa, me gusta eso de que esté bien durita, de que esté bien sequita Me gusta lo fácil y lo económico, porque en realidad estoy pensando Con media docena de huevos y 700 gramos de harina, o 350 de semillas, 350 de harina, me hago un montón de pasta ¿Un montón de pasta? Un montón, y mirá, depende de cuántos coman, Cato, más o menos ¿Vos cuánto crees que podés llegar a comer? Un plato, ¿come mucho? Sí ¿Puedes decir? Ah, mira cómo sabe Tienes cara de buen comer ¿Sí, cómo sabe? Sí, no sé Yo calculo, también depende un poco de la salsa, ¿no? No es lo mismo hacerla con un aceitito así y un poquito de queso que hacerla con un estofado, con una salbóndigas No es lo mismo, pero calculamos más o menos unos 100, 150 gramos de pasta por persona ¿Sí? Con eso estaríamos bien Estaríamos bien Bien Mirá Esto me gustó, para, porque esto en casa recontrapasa Mira, me falta líquido, pero a lo mejor si yo pongo el huevo entero, me voy a pasar ¿Qué hice? Lo batí un poquito, lo mezclé bien para que quede bien integrada las yemas con las claras y vamos a poner un poquito acá No todo Y vamos a unir Si yo veo que me va a faltar, vamos a integrar de nuevo, pero si no, no Porque Manny me había dicho, no, mirá, fíjate, pero parece que está bien, ¿eh? Pero vos sabés, La, que esto que estás dando es un súper secreto Porque a un montón de gente le pasa, que les insistimos con que no le pongan mucho líquido, le ponen de menos y les pasa esto Sí Y después dicen, ah, no, me salió mal Y esto de dar el tip de batir el huevo Sí Porque después no saben si le ponerle o la yema o la clara, medio huevo ¿Y cómo pongo medio huevo? Claro, lo batís Y te, mirá, y con lo que te sobra, si te llega a sobrar, no lo vas a tirar ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer la pasta rellena y la vas a usar para pegar Perfecto O sea, todo, todo se reutiliza ¿Viste que el huevo, cuando batís un huevo, yo a veces las tartas digo, ahí tengo que romper un huevo para pincelar Ay, me da una pena ¿Qué hago con ese huevo que me quedó ahí? Sí, sí, me pasa lo mismo Sí, yo no lo hago A veces, ¿sabés qué hago? Termino pintando con un poquito de aceite Agarro un poquito de aceite neutro o algún aceite de girasol Y termino pincelando con aceite para que me dé el doradito y no gastar un huevo medio al cohete Me pasa siempre, o lo dejo en la heladera, tapado, enfilmado Y a veces pasa unos días después y ya no lo puedo volver a usar Pero viste que cuesta Total Bueno, acá finalmente vamos a poner los siete huevos Los siete huevos, mira, el cálculo estuvo Entonces, siete huevos, setecientos, y acá te queda granada, ¿no? Acá me queda amasar y amasar Bien, ¿me das un ratín? Sí Acá, ¿te puedo dejar acá amasando y amasando? Sigo Porque dijimos que eran unos capelletti buenísimos y que iban a estar acompañados Mirame, mirá cómo te hago De un tremendo Acompañado, mirá, mirá Un tremendo Avance Estofado Avance Escuchad una cosa Porque ayer, acá tenemos, hay fuente La fuente nos dice que hoy vino más despierto Que hoy durmió mejor ¿Cómo me vio hoy con un caño? Usted y el que está ahí del otro lado No, no, yo digo, yo digo Mirá, mirá Mirá lo que es eso Hablá, hablá Hablá, hablá Mirá lo que es eso ¿Qué es esto? Eso es un estofado Bueno, acá vamos a discutir Vamos a hacer un montón de cosas Pero lo que tiene de bueno es que es fácil y es muy económico para estirar esa pasta tan rica que está haciendo O sea, capelletti de mortadella y ricotta con estofado Si vos calculabas Si vos calculabas para 5 personas de pasta Con esto le vamos a hacer 10 Y si tenés fideos comemos 20 con esto Bueno, es que esto, escúchame Esto con un paquete de pasta seca Esto va con espagueti, con moñito, con mostachole, con tirabuzones, con lo que venga, ¿o no? Sí, obvio Con todo No sé No sé a quién le sonríe Al final nos ponemos de acuerdo Pero creo que me toca a mí, ¿no? Pues escúchame, yo le estoy hablando a usted Y usted me mira para allá Sí, porque hubo una confusión acá ¿Con quién? Pero sabés que te digo que hoy te vamos a preparar este plato espectacular Con la mejor carne del mundo Que es supuesto la carne argentina Una receta ideal para que disfrutes con la familia o con amigos o con vos Me gusta, me gusta Disfrútela conmigo Muy bien, muy bien Prepará los platos más ricos y saludables con la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Bueno, monito Eso que se ve ahí es una locura Hay un olorcito en el estudio Impresionante La gente está en casa ¿Lista? ¿Lista? ¿Meta que te meta? Dale a la masa de pasta Prometiste Prometiste un estofado Y yo quiero saber ¿Con qué ingredientes vas a hacer este estofado? Carne Tomate Verduras que vos tengas Que son las saborizantes clásicas Cebolla Ajo Zanahoria en este caso Una hojita de laurel Y con eso basta Si tenés más, como a mí me gusta el puerro Muy simple O sea, uno, dos, tres, cuatro Con cinco ingredientes me hago un estofado Exactamente Bueno, está en casa porque esto es un recetón Pero bueno Segundo, el corte a elegir Nada de estofado de peseto Nada de corte de stoppen de gama para esto Porque todo lo contrario Lo más sabroso para esto Y mucho más económico Es la paleta Sí, claro O sea, vas al carnicero y decimos Dame, no sé Un pedazo de paleta Sí Y tiene grasa Tiene textura Es magra también Por todos lados Y lo que tiene de bueno Es que es tierna también Claro Es súper tierna Claro Discusiones de estofado A ver Estofado clásico Sí Argentino es el trozo de carne Sí Sí ¿Eh? Estofado así más canchero O para compartir Hasta canchero bonito Claro Son trozos pequeños ¿Eso qué es? Por lo de Ciudadan Ilustre ¿Y eso? ¿O ya venía canchero de antes? Escúcheme No es que no se puede Ayer me retaba un bodice Que estaba serio ¿Qué diría al público eso? No ¿Me prefieres el mono técnico serio O el mono sonriente? A ver A ver Hagamos una cosa Hagamos una cosa Vamos a Mirá Te tenemos ahí en casa Pegadito, pegadita a la pantalla Vamos Queremos que nos votes ¿Preferís al mono serio o técnico? O al mono más importante El mono sonriente Que salga como salga La primera parte de la receta Hágame un mono técnico A ver Hágame un mono técnico Lo que quiero explicar Que en un plato tradicional De la cocina argentina El estofado lleva un trozo De gran porte ¿Sí? ¡Cata! Un estofado Acá ahora me voy al sonriente ¿Eh? ¿Me voy al sonriente? Escúchame una cosa Vos en casa Vos en casa Hacelo como quieras ¿Querés cortar en trozos pequeños? Cortás trozos pequeños Para Está el mono intelectual Tenemos un gráfico Es el mono intelectual Ah Mono intelectual Por favor No se vaya el personaje Es muy importante Para hacer un estofado Sellar la carne Ok Sí o sí Hay que sellarla Por todos sus lados ¿Para qué? Para no perder sus jugos Ok Y para que tenga mucho más sabor Entonces nos vamos a una olla Ajá ¿Sí? No hace falta Materia grasa En este caso ¿Por qué? Porque tengo una parte De la paleta En este caso Que lleva ¿Te das cuenta? Que me siguen retando No, no, no No voy a usar materia grasa Te está diciendo Te está diciendo que te quiere Escuchame Eso en este idioma Quiere decir que te quiere Sí, 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 sí Entonces ¿Qué pasa? Con la grasa Que se va a ir soltando Sí Nada se me va a pegar Pero sí sello De un lado o del otro Y necesito ese aporte De materia grasa Porque ahí está todo el sabor Es mejor que poner Un aceite neutro Si querés agregarle Lo que pasa Que el aceite Es la grasa De la carne En este caso Que es de carne ¿Sí? Podríamos hacer Un estofado de pollo Recontra Sí, claro Recontra Pero no le sacarías la piel También sería Le dejaría la piel ¿Sí? Entonces paleta Si es paleta Va del lado de la grasa Y cortaste trozo grande Pero acá trozo chiquito Y también trozo chiquito ¿Sabés qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? A veces confundimos Los términos Para las cocciones ¿Sí? Cuando hay trozos Cortes Chicos ¿Sí? Más o menos Un dedo Ahí más o menos Dos centímetros Con toda la furia Eso es ragú ¿Eh? El ragú Es una preparación También Bueno el estofado Es una preparación francesa Pero el ragú Es ya tirando más a una O lo que nosotros Conocemos como bolognesa ¿Sí? Ok, te entiendo Que va muy bien Con las pastas En este caso Que vamos Podés salsear Total En este acompañar O sea que en casa Medio que Da lo mismo Depende de lo que tengas ganas A mí que me gusta comer Claro A mí me gusta comer 400 gramos de carne Con 120 de pasta Claro Acato igual que yo Pero a otro por ahí le gusta 120 de pasta Sí Y la salsa Acompañar con unos Me gusta Paleta Corte económico Que está buenísimo Si no tenemos paleta No conseguimos ¿Qué otro corte Me sirve para hacer esto? Mirá Para esto son larga cocción O sea que va a tiernizar Sí o sí Te voy a decir Tortuguita queda muy bien Palomita queda muy bien Y si llegas a conseguir Que yo te digo Para mí es el más económico que hay Si querés la semana que viene Lo hacemos Sí Lo que son las carrilleras Las nuez de quijada Es lo más barato que hay Mirá Cuando le das una cocción larga Es lo más tierno que hay Y sabroso que hay Lo hacemos para que vea la gente Cuáles son las opciones Claro Me encanta Estamos bajando tres veces El valor de lo que vale un kilo De cualquier corte convencional O los que conocemos Claro Nos hace una maravilla Una maravilla Ahí se ve entonces Perfecta la paleta Que está Selló Y se hizo crocante la grasa ¿Qué? Ay señor Ay señor Mirá cómo se va Qué doré Hice yo Acá está el doré Muy bien De un lado Del otro De los cuatro lados Yo voy a agregar los cubos también Porque vamos a tener dos opciones Claro Lo que yo quiero que sepan Es que los tiempos de cocción Se acortan cuando va cubeteado Eso es clave ¿Sí? Pero igual tengo que sellar Si sellar O sea es lo mismo Es lo mismo Si yo no sello Voy a encontrar En la cocción En el final del plato Como un gusto a sopa O un gusto a puchero De tomate Y no quiero eso Si quiero con puchero Hervimos puchero Y comemos todo también Que también podemos hacer Un puchero Hay que hacer puchero Hay que hacer un mega puchero Soy muy fanática del puchero Entonces Lo que digo acá Cosas con las que me quedo Primero no pusiste sal Todavía no En ningún momento Segundo No agregaste nada de materia grasa Nada Ni aceite Ni nada Estoy aprovechando la de la carne Solo la grasa de la carne Solo la de la carne Que regularmente lo que hacemos Es desgrasar y tirar Claro Se queda todo Con esa misma grasita Tercero Me dijiste elegir Si queremos en trozo grande O en cubos chiquitos Y ahí cambia un poco El tiempo de cocción Claro Y que cambie ahí También la economía Si yo tengo O ras en energía Claro Es cierto Horrar en energía Es muy importante Y de todas maneras Eso va en gusto Y en tiempo A veces no tenés tiempo Claro De esperar una hora y media Una pieza esta Para que quede Completamente tierna Va a haber Una hora y media Una pieza cortada En dados O en cubos chiquititos En media hora Ya va a estar tierna La carne picada O sea De corte más duro que sea De corte más duro que sea La cocción va a ser ínfima Una hamburguesa Del corte más duro que haya Son 5 minutos Estoy pensando que bajaste 3 veces el costo Y bajaste 3 veces el tiempo de cocción O sea pasamos 3 veces el costo Porque elegimos un corte Súper económico Y 3 veces el tiempo Porque pasamos de una hora y media A media hora 40 Si lo hago en cubos más chiquitos Imaginate En tu vida En la de Gladie En la de Lucho Y en la de todo lo que están ahí De aquel lado El tiempo es lo más caro que hay Sí Entonces Aprovechemos tiempo Y aprovechemos economizar Utilizando sabor Con muy pocas cosas Perfecto Porque necesito que tenga El protagonismo Solo 2 o 3 cosas Sí hablaste de 5 ingredientes 5 ingredientes Voy a girar del otro lado Para ver que está el sellado Este se puede hacer con pinza Ven ese crocante Que está ahí Ah señor En primer lugar Lo que estoy haciendo Es que se impermeabilice la carne Por todos sus lados Y queden todos los jugos contenidos ¿Sí? Bien Bien Eso no significa que No va a salir jugoso Claro Bueno al final Esto es cosa seria ¿Viste? Estaba Esto es cosa seria Estoy No porque sabes que Paz yo te voy a decir una cosa Mira para que vos no te amedrentes Sí Vos decíle A cada uno A cada uno le sucede Cuando le llega El anillo adecuado Cuando a vos te llega alguien Que te abre el anillo adecuado Así Sí Usted despliega Usted despliega Como vos me estás preguntando Me estás acompañando Exacto Entonces yo Haga su magia Le doy todo Todo Usted se brinda Del otro lado La gente lo sabe Se brinda Y la gente está muy atenta Y está Está muy atenta a esto Yo vi también Que no solo lo pusiste aceite Y no pusiste aceite Sino que tampoco lo revolviste No Muy bien Vos lees el mismo libro que yo Decime la verdad Tráeme el libro Bonza por favor Que está ahí ¿Sabe que pasa? Bueno la gente Somos gente que nos gusta comer rico Muy bien No lo toqué para nada Salvo las piezas chicas Porque obviamente va sellando Por todos sus lados Mucho más rápido Que la pieza de grande Claro Si yo lo muevo No voy a lograr el mismo resultado Yo quiero que se forme Esa costra crocante En lo posible que no se quema Si se quema un poquito No pasa nada Claro Si se quema un poquito Va a ahumar un poco La preparación también ¿Sí? Preguntas monito Bien Dimos un montón de variantes De cortes de carne De ternera Económicos Si fuese con pollo O si fuese con cerdo Por ejemplo Misma técnica Misma situación Misma técnica Voy a dorar ¿Sí? Y luego Como vamos a hacer ahora Una vez que estén De los cuatro lados dorados Voy a poner Mirá que lindo este color No, no Claro, claro Es otra cosa Mirá que lindo este color Y te explico Por qué estoy sellando Y dorando Si yo no hago eso Mirá como empieza a caer el jugo Sí, sí Se ve perfecto Entonces yo lo que tengo que hacer Inmediatamente Es sellar esa última parte Para que quede bien Todo, todo Al final Voy a comer una carne cocida Pero todavía hidratada Claro Se desarma Pero está jugosa Y el fuego por ahora Está a tope, ¿verdad? Bien Escuchame una cosa Perfecto Te voy a explicar algo Sí, explique Usted explique Que yo revuelvo el estopado Que me gusta hacer a mí También a veces Para que quede más espeso En este caso No lo hice Y no es necesario Ajá Pero si lo querés pasar Por un poquito de harina Ajá Se va a formar Con ese residual de grasa De la carne De la olla Esa harina cocida Cuando agregue el líquido Como esa especie de rux La gente sabe lo que es un rux ¿No? Más o menos Si no sabes Se lo explicamos Es un espesante Es un espesante Cuando agrego mucho líquido Si no quiero agregar tanto tomate ¿Eh? Perfecto Puedo agregar caldo Claro Perfecto Y esa harina que yo pasé previamente Va a espesar Perfecto Si ahora tu bolsa Me va a preparar una ollita Y voy a hacer Una pregunta Mirá 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 mientras tanto Mientras el monito le da el estofado Mirá como está Glá Del otro lado Glá ¿No querés contar más o menos En este ratito que el mono Mirá Mientras el mono estaba dando la técnica De la cocción de la carne ¿Te aburré Glá ¿Qué hice? No Mirá yo hice ¿Qué hice? Mandé a descansar la otra masa Y te quería mostrar la diferencia Mirá Esta masa Todavía le faltaba un poco de amasada Pero yo corté la que ya estaba descansada Ajá Mirá la diferencia que hay los alveolos que tienen Entre una y otra Y cómo cambia el color la masa Ah mirá Mirá ¿Viste que está más amarilla la masa? Claro Eso habla de que tuvo un reposo largo Y los alveolos Esta Todavía le faltó un poco más de amasado Pero yo ya me adelanté Y me puse a estirar Porque ya tenía una buena cantidad de masa Descansada Che Eso es espectacular Es muy bueno lo que explicaste O sea que en realidad Bueno yo también tengo mi técnica Mono Por favor Los ríos chicos No se le van a pelear Ahora que se le van a tocar No, no se le van a pelear Somos como hermanos con Gladys No Esto que quería remarcar Mirá que está bueno Si en casa cuando hacemos la masa Vemos que el colorcito no está parejo Lo que nos quiere decir Es que le falta un poco de amasado Exactamente Es así Y tiempo de reposo más o menos Antes de que le empieces a estirar ¿Cuánto la dejo descansada? Y por lo menos una media hora Perfecto Porque tiene que relajar Relajar la masa Escuchame Vos querés decir Entonces Si estuviese Madame Papine Nos matamos Con Gladys no se debe tener más No, yo sé Madame Papine Nos matamos Todo el tiempo Hablamos de la técnica Ya viene Y ya los vi que son picantones Esto es muy importante Retiré la pieza sellada La grande Y estoy retirando también Los dados y los cubos Perfecto Vos fijate lo que hay en la base ¿Qué está? La materia grasa residual Sí Y el dorado de la carne Todavía está ese sabor Todo Completo en la olla Nada se me escapó de acá Voy a hacer la anti-pregunta Porque es lo que mucha gente Naturalmente tendería a hacer Sí Mucha gente agarraría esta olla La llevaría a la bacha Y le diría Che, esto hay que lavarlo No, pero de ninguna manera Ni en La Plata Ni en Quilmen Ni en San Isidro Ni en Florencio Varela Para todos Para todos El mismo gusto Muy bien En la Patagonia Por favor No nos laves la olla Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí están todos los sabores Los que se escaparon de acá Se quedaron ahí Todavía no se fueron Algunos por ahí Este humeante que está Por acá Sí Voy a agregar ahora verduras Para dar sabor Sí, dijiste que eran poquitas, ¿no? Muy pocas En este caso Cebolla y ajo Pero mirá lo que hago A ver Siempre por riesgo Podría hacerlo Y no pasa nada Me voy del fuego Ah Vos fijate que está humeante Y voy a agregar Materia grasa Si lo hago en el fuego Sea agua Sea aceite Sea vino Sea lo que sea Puede hacer llama Y corro riesgo Entonces me voy con aceite Fuera del fuego Bajo la temperatura Y puedo volver Yo lo que no quería Esa combustión Que se genera Claro, claro, claro Al estar en contacto Una maravilla En contacto con fuego Y una materia grasa Está quemada la olla, mono Totalmente ¿Eh? ¿Querías que te pelees? ¿Escuchaste lo que dijo? Está quemada la olla Te dice que está quemada Sí, ya La mandó Madame Papi Dice que sí Me mandó, me dijo Sí, ¿por qué no lo peleaste? Se están picanteando un poquito Escuchame Pero Gla Nos dijo que está bien Que esté quemada Está bien Está bien Que él lo quería Porque hay un cocinero Que le gusta mucho Que siempre hace todo quemado Y que el mono lo imita un montón Y No Pero no le llevo Pero ¿sabés qué? A mí me gusta Que quemadito Pero ni cruzando O nadando A Uruguay No A mí me gusta Yo lo banco también Este quemadito Cebolla Para mí Que cada vez lo uso más Que cada vez está más olvidado Y aporta mucho sabor Otro vegetal que aporta mucho sabor Sí, señor Y vos le pedís una ramita al verdulero Sí Y te juro Que vale menos que nada Si tanto vale un puerro Sí, pero se adece con un puerro Todo el sabor que aportás Lo banco Banco fuerte el puerro Me encanta el puerro Es una recontra verdura de sabor Y aprovechamos para agradecer A la UTT Por todas las frutas y verduras agroecológicas Que nos brindan Porque están buenísimas Una calidad espectacular Hoy tocó Cebolla Ajo Puerro Cebolla Ajo Puerro Zanahoria va a ir después Después te lo explico Porque tiene su ¿Podría poner ahora? Sí, claramente Podría poner ahora Pero si yo lo pongo ahora Voy a estar dos horas La zanahoria me va a quedar puré Y quiero su presencia Usted Usted me sorprende a diario No, ¿cómo me voy a sorprender? Porque yo No, yo Se ha trabajado con los mejores colegas De la Argentina Pero cada uno Cada uno tiene su librito Le quiero decir algo Al que lo bardeó Al mono Porque estaba quemada Venga, mira esto Mire lo que pasó Cuando el mono fue poniendo la verdura Se ve Voy raspando El propio jugo de la verdura Fue levantando Todo el quemadito de la olla La materia Todo ese sabor Que le había dejado la carne Ahora Ya lo tiene la cebolla Ya lo tiene el puerro Ya lo tiene el asco Diga Ahora va el primer contacto de sal La sal que va a hacer Va a sudar Estos vegetales Va a incorporar Más humedad Y te va a ayudar A levantar eso Que vos estás diciendo Para vos Que estás ahí en el control Para vos Que estás ahí en el control Mirá Blanca te dejó la olla El monito Mirá Todo el sabor Se está rehogando Todo el sabor de la carne Se está rehogando Todos los vegetales Y estoy Algo que mi amigo Luciano García Pastedero Sí Hoy el chef director de García Y hoy se trae unas Luchito Que no sabes No sabes Sí Yo le digo que hay que saborizar El instrumento Y él siempre se ríe Bueno El instrumento de cocción Hay que saborizarlo bien Yo ya les voy cachando La olla La olla Sí Es picarón No, y los dos juntos Son dinamita Ayer, sí Ayer los vi Ayer los vi La cara Te pone carita Lucho Pone carita como No sé No sé qué me están diciendo Mirá Me encanta el graf Me encanta el graf ¿Y qué? Cuando llegás al restaurante ¿Le hablás a la parrilla? Yo soy ¿Hablas solo en la parrilla? No me muero No hay nadie ahí ¿Vos estás hablando? Estoy aprendiendo alemán Ese es el que más me cuesta Pero bueno Chicos El graf es todo Sí Ley Ley Que a partir de ahora Es sabor Es como un mantra Que le vamos a repetir a la gente No es quemado Es sabor Es sabor Es cierto que muchas veces Uno ve la olla Tiende a ir a lavarla Me parece que le quedó un coso abajo Y dice Ay no se me quemó De ninguna manera Vamos a hacer No es quemado No jamás Es sabor Voy a levantar todo esto Sí Ese quemado que dice la gente No No hay quemado ahí Vuelvo la carne Bien ¿Eh? ¿Te estamos develando todos tus secretos? Bueno No Ya no hay secretos para mí Ya no hay secretos Y menos en la cocina La cocina hay que compartirla Como hacemos nosotros Mirá Lo que me enseñó Cato Es que no haga así No Que baje porque tapo Porque él quiere ver La dos quiere ver Eso Bien Hermoso Me está como técnico Así no más técnico en la tele Me se hace tele un poco Lo único que sabe es hablar es de cocina No Pero él te lo dice porque te quiere Porque sabes que pasa Hay un gran potencial acá Hay un potencial Mira todo eso de lo del quemado ¿Qué? Para otras personas Ven quemado y hermano Nace una estrella Perdón Voy a hacer una pequeña interrupción técnica ¿Blanco o tinto? No, blanco Bien Blanco Escucha esto bonito En su gusto le estoy hablando Sí, sí Ah, no ¿En la vida o para el estofado? En la vida, ¿no? En la vida No, para beber tinto Ah Pero tinto toda la vida Pero para el estofado Yo no sé por qué Aunque sea estofado Salvo que sea con un risotto O algo con hongo y demás Siempre prefiero el blanco Escucha Algo muy importante Mirame acá Es una cosa Dice el productor Que lo ninguneamos No, hay una pregunta Que es real Me dicen Si yo uso blanco Porque no quiero Que me cambie el color La respuesta es que no A mí me gusta usar vino blanco Porque me parece Que el vino blanco Si bien le deja Un aroma al estofado Y le deja Como ese gustito a vino No me es tan invasivo Como el tinto Muy Yo uso vino tinto Cuando quiero una Un estofado Al vino tinto Cuando quiero una cosa Comino Un risotto De vino Algo que tenga Mucha presencia de vino Pero si no Muy bien Donde el protagonista Sería el color Claro Y el sabor Entonces el vino blanco Ya más neutro Para colocar Pero por qué olí yo Porque acá en cocina Y profesionalmente A veces podemos tener El mismo recipiente En los restaurantes Tenemos el mismo recipiente Con aceite común Y vino blanco Y sabés que De pelote Se puede armar Yo hice el láctil Para discutir Pero lo hice profesionalmente Sabés que es eso Oficio Oficio Eso es alguien Que tiene oficio Que tiene horas adentro De una cocina Pensás que es agua Y es vinagre Ha pasado Fue un montón de bebés Ha pasado Ha pasado Me ha pasado chicos En un hotel Que yo trabajaba hace mucho Me ha pasado Azúcar impalpable Con polvo de hornear No Uy ¿Qué pasó? Por favor No tenía que hacer Tenía que hacer ¿Qué pasó? Contame Sanero Primero que era el postre No No, para Déjame sumar a Lucho Para eso Porque Lucho es el técnico Del otro lado Por favor Por favor Contá Yo voy a contarle No me voy a Escuchá la cumbia Ay, ay, ay A ver ¿Cómo no la decidieron? No me quiero dispensar No me quiero dispensar Pero yo les cuento esto A ver Yo vivía Yo tenía 18 8 18, 19 Yo vivía en La Plata Sí Trabajaba en un hotel Muy conocido Estaba haciendo inauguración Acá en Por Arroz Por acá Ya me imaginé Ahí Con nadie Con un jefe Ah, tremendo Sí, él Con él Entonces yo Me despertaba Yo entraba A la mañana Hacer el desayuno Y hacer el pan Y las medias lunas Entonces yo tenía que fichar A las 5 de la mañana Uy, la Plata Claro Yo me tomaba el Bondi En La Plata A más o menos A las 3, 3 y media ¿El 129? No, yo me levantaba Yo vivía en Tolosa Me tomaba el 518 Hasta la Terminal En la Terminal de La Plata Me tomaba En ese momento El río de la Plata Que me dejaba En Cerrito Y de Cerrito Me tomaba Después del 59 El 59 El 59 Que me dejaba Y ahí caminaba Y entraba Para poder fichar Y ahora andás En un descapotable Entonces, claro ¿A dónde? Porque no tiene techo Porque no tiene techo Unos agujeros así No, entonces, bueno, nada Yo llegué Y nada A veces llegaba re dormida Y yo tenía que hacer Para los que no saben En los hoteles Hacemos mucha producción Mucho volumen Mucho volumen Porque tenemos Las habitaciones El desayuno Los eventos Los restaurantes Entonces Tenemos unas batidoras Mega gigantes Donde entran 30, 40, 50 Y 60 litros de mezcla Y yo tenía que hacer Tenía que hacer Una prepa de budín Que hacíamos Una prepa de budín madre Y de ahí Las dividíamos Y nos íbamos Hacíamos de chocolate Hacíamos de esto Y teníamos budines Para producción Entonces yo entro Y arranco Y voy con la paleta Y con la paca Manteca, manteca, manteca Kilo de manteca Y le mando Bueno, listo Vamos con los huevos Está ahí Todo al palo ¿Viste? Todo, ah, ale, ale Entonces tiro todo Tiro todo Le pongo la garra El palpable Voy, la peso Todo, qué sé yo Tiro el azúcar Bueno, todo genial Budines Todo en serie Imagínate que había 50 bulineras Todas enmantecadas No quisiera estar en su zapato Mezcla, mezcla, mezcla Listo, horno Vamos adentro El carro Esos carros Que van Todo, carro entero Entra el carro entero Al horno Cerramos Y de repente Así Erupción Un volcán Un volcán No Erupción Erupción Y no paraba Y no paraba Y no paraba Y empieza a caer Una chorreteada Y empieza a caer Y por acá Desde los costados del horno Caía Caía masa Y yo decía Imagínate 18 años Una nena La desesperación Empieza a llamar A los chicos De limpieza Que me ayudan Y digo Chicos, qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Bueno Nada Desastre todo Después Nos dimos cuenta Nosotros teníamos Cuando a vos te llega La mercadería En un hotel Nunca la podés tener En su recipiente de origen Por un tema bromatológico Tenés que pasarla A un recipiente Estéril Y todos tenían su rótulo Bueno Resulta ser Que nosotros teníamos Uno con rotulado Harina 4 Harina 3 Azúcar Azúcar impalpable Polvo de hornear No sé qué No sé qué Estaba cambiada La tapita De ese La tapita De ese De ese De ese recipiente Y decía Azúcar impalpable Y ella agarró Con la pala Y entró a pesar Y le mandó De esos recipientes Que ya no existen más Igual es muy difícil Eso Pero yo creo que Le debe haber agregado Porque ahí por más Que pongan nariz Tres tiros de polvo de hornear No, no, no Una cosa Decime Dejame una pregunta Para Lucho Si yo me doy cuenta Antes de ir al horno No hay chance No No Hay que tirar Toda la relación No Es sacar una proporción De qué Batch hiciste Según la cantidad De polvo de hornear Que le echaste Pero si le echaste Tres kilos O sea Tenía que hacer No O sea Tenía que sacar Por cuatro mil 120 kilos Por cuatro mil No, no No, no No va Cosas que pasan Cuando la gente Trabaja en las cocinas No, y la pastelería Es alquimia pura Esa exactitud Es lo mismo acá Vino blanco Tiene una gotita Para ver la temperatura De la olla Es lo que habíamos hablado antes Bajó mientras contábamos Esta anécdota Y ahí sumó el vino blanco Mira Podría ser caldo Toda la vida Podría ser agua Obvio que puede ser Agua ¿Quién dijo Que el agua Con cuatro o cinco vegetales Y carne no se sabordar? Sí, es un caldo Bueno, pero es cierto Que cuando le agregás Un alcohol Ayuda a levantar Todo ese fondito Mirá, mirá como enseguida Ese tostado ¿Sabes por qué? Y voy a seguir aburriendo Y vamos a seguir aburriendo No, nadie se está aburriendo La gente está aprendiendo Con el polvo de hornear Con el alcohol del vino Con el sellado de la carne El vino Llega a ebullición mucho menor tiempo antes Que el agua ¿Sí? Entonces eso es lo que hace Que reduzca Evapora rápidamente Y enseguida levanta Todos los jugos De la base Me encantó O sea, ¿qué? Perdón, una cosa Que yo también me colgué Yo charlando Y por si a la gente Le pasa también esto en casa Mirá, monito ¿Esto está bien O redujo demasiado? Qué rico, eh Bueno, para Acá puedo hidratar Pero por qué Eso te iba a decir ¿Pongo o no pongo? ¿Sabes? No, no hace falta hidratar De esa manera El tema es que nosotros Estamos mostrando ¿Sí? Sí El estofado Es una receta francesa Ajá ¿Eh? Que significa Letofo Opa ¿Eh? Letofo ¿Es real? Letofo Es asfixia en francés Ajá Ahogado Por eso va tapado Claro Cuando cocino Lo asfixio La boca Nos cayó la boca a todos No, pero ¿qué pasa? Sí Lo mismo que explicamos Ayer lo explicamos, creo, ¿no? Estamos muy repetitivos Este vapor Que se está yendo acá Sí Porque estoy a olla destapada Claro Si yo lo tapo Asfixiálo, no, no Lo asfixio Lo ahogo Ahí va Perdón Hay retorno de humedad Que es lo que estás viendo Tiene razón Mirá Mirá Acá A veces llegás Alcanzás a verlo Vieron que estaba sequito Que yo dije Se quedó sin líquido Mirá Ahí ya empezó A alargar todo el agüita O sea, él dijo Lo asfixio Lo asfixio Un minuto y vuelve a alargar Eso es estofado Y mirá acá Volvió a hacerle lo mismo ¿Sí? Hay retorno El vapor 99 grados Se va por arriba Es agua Y cuando llega Como la nube Vuelve a caer Es una maravilla De verdad Que son secretos Secretos Postas No son secretos El mono El mono te cuesta todo Siempre Siempre Bien ¿Te acordás que había dicho Que todavía no iba a poner La zanahoria? ¿Por qué? Porque la zanahoria Quiero su presencia Si yo la tiro ahí Va a quedar Como acá Esta está puesta al principio ¿A dónde está la zanahoria? Nunca más la viste Es cierto Es verdad Mirá Acá están los cachitos Que queda como nada ¿Sí? Medio pureteadito Entonces voy a querer su presencia Ya avanzada la preparación Lo que voy a ir Es con el tomate Bien En este momento Antes, perdón Antes de la zanahoria Antes de la zanahoria La uren Pregunta Si la gente quiere Que la zanahoria Se le puretee Porque no quiere sentirla ¿La pone ahora? La pone, sí Desaparecida Ok, ok La zanahoria tiene dos funciones Aparte de saborizar Dos funciones Aparte de saborizar Una de ellas Es hacerle el contraste al tomate La extremada acidez del tomate La zanahoria va a aportar Claro Un poco de No va a retirar la acidez Pero hay un dulzor Y lo va a hacer Mucho más amable De todas maneras Dos hojitas de laurel Sí Una ramita de orégano Fresco en este caso Tomillo Oré Romero Sí, romero Que quiera Y cubro con tomate ¿Cuánto tomate? ¿Cuánto tomate? No, una locura Vos fijate que vos Tenés que cubrir Tu pieza de carne Ah, 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 ah Ok, solo hasta cubrir Esto te dejaría yo a vos Por si se te ocurra Hacer algo en tu casa Bueno, me gusta Yo ya termino Tomate justo hasta cubrir Y si le vas a poner tomate Ponele el mejor De los tomates Nosotros tenemos Los mejores Muchas gracias a los amigos De Finca Isis Por el tomate triturado Que nos traen De Mendoza Son impresionantes Pusiste tomate Ahora pusiste zanahorias Zanahorias Sal Sal Y Me gusta Tapo Y cuánto espero acá Y vos vamos a ir probando Cada media hora Vamos a estar Me gusta ir probando Y si te digo estofado Y te digo probar ¿De qué te voy a hablar? De ensopar Hay algo más rico Que ensopar El pan Yo te lo rico Quiero El pan Hay un tema con el pan Que es complicado Que si no Que la masa madre Que vuelvo Que aboy Que bajo Que subo Acá Luchito nos dijo Chicos El pan Son tres ingredientes Es más fácil No puede ser Es súper económico de hacer Es recontra rendidor Y acá se trajo Su mega kit Para que la gente Aprende Mirá como te recibo Con un no 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 Escuchame No 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 Chantal Escuchame una cosa Un kilo de harina Sí 15 gramos de levadura Sí Pizca de sal Y agua Y vamos a sacar Un kilo y medio De pan ¿Qué? Che, qué caro que está el pan ¿Viste? Ay, Dios Se fue a las nueve Pero perdóname Si lo compras Porque si lo haces Hacelo en casa No hay cosa más rica No hay cosa más fácil Y no hay cosa más terapéutica Que amasar en casa Totalmente Perdón ¿Hacemos pan casero o no? Sí, te fantineé un segundo La información Para, para, para Para, para Para, para Para, para Yo agarro ¿Cómo estás diciendo? Que con un kilo de pan 300p 600 de agua Sí 15 gramos de levadura Así, una pijita Una pizca de sal Y estamos Un kilo y medio de pan Un kilo y medio de pan Sí, tremendo Pan casero A ver A ver Cómo me gustan los desastres Mirá, para lo único Que hay que sacarse La alianza Es para amasar Ah, muy bien No, no, no Tengo Quilo de harina Quilo de harina Quilo de harina A la mesada Mi abuela Lela Hacía el pan casero Mirá Siempre Cada vez que amaso Siempre me Me traslado a mi abuela Porque mi abuela Metía las manos No hacía fuerza Hacía un pan Que la veías Y no le costaba amasar Eso significa Que te va a regalar Un tipo de miga ¿Viste esa miga Que cortás el pan Y se desgrana toda? Sí Amasado tranquilo Si vos querés un pan Con miga más firme Dale amasado fuerte Entonces puedo amasar Con fuerza O puedo amasar tranquilo Mirá Con la misma mezcla Con la misma mezcla Mirá Kilo de harina Le vamos a incorporar A mí me gusta 20 gramos de sal Dos pizcas generosas Yo le pongo 30 ¿Está mal? No, no está mal No está mal No para nada El pan casero Que tenga ese dejo salado Es muy rico Es más Si tendría chicharrón En este momento Le estaría tirando chicharrón Qué rico el chicharrón ¿Por qué no se ve más El pan con chicharrón? Ah, harina ¿Qué harina? Harina 3 ceros Compremos la harina De fuerza La harina que dice Para panificados No la de pastelería Claro Que encima es un poco Más económica Más económica Porque es la misma Harina de trigo Pero tiene Un proceso menos De refinado Es decir Que es más rico en gluten Me encanta El mismo grano El mismo grano Pero un proceso más De refinado O sea, me voy al chino Al súper del barrio Y me agarro Un paquete de harina 3 La marca que a vos te gusta La que te suena familiar La que siempre Trabajo con esta marca Usa eso Perfecto Mientras sea 3 va Mira, 15 gramos De levadura fresca Ok ¿Cómo me doy cuenta Que la levadura fresca Está viva? Puedo hacer dos cosas Taparla de agua tibia Acá en este bolsito Agua tibia Mezclar Y que empieza a burbujear Apenas empieza a hacer burbujita Quiere decir que este Organismo vivo Porque esto es un hongo vivo Está, como lo dice la palabra Vivo Ahora Si yo la presiono Y se me hace una pasta Quiere decir dos cosas Quiere decir dos cosas Sacas 4 kilos de levadura Sacas 4 kilos de harina 3 kilos de harina Depende la fuerza Que tengas a levadura Que espectacular Mirá como queda Mirá como queda Ese pancito Pancito casero Pan casero Que te digo que en un ratito Cuando me libere las manos De la masa Te voy a hacer un sanguchito Ay que rico Ay 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 No hay nada más rico Que el sanguchito Me estoy mirando el reojo Lo que hay acá atrás Mirá Amazo Fíjate que le estoy incorporando De a poco El agua Bien Dato clave Por kilo de harina No vas a necesitar Menos de medio litro de agua Entonces repasamos la receta Un kilo de harina 15 gramos de levadura fresca Gua 20 Bien Dos pizcas de sal Y si tengo un kilo de harina Voy a hidratarla Con medio litro de agua Muy simple Agua fría Agua temperatura ambiente Agua tibia De que va a depender De cuan apurado estemos Para hornear el pan Perfecto Si yo le pongo agua tibia Que va a suceder Va a estar la masa En una temperatura Que la levadura Va a empezar a actuar Más rápidamente Bien Por que Porque la levadura Es un hongo Que necesita Azúcar Hidratación Humedad Y que Y cierta temperatura 20 y pico de grado 28 Un poquito como nosotros Un poquito como nosotros Agua comida Temperatura Amor Un poquito de dulzor Ahora No porque voy a matar la levadura Ah bien Fijate que estoy haciendo Yo estoy hidratando Toda la harina que encuentro Por fuera de la mesada Pero no hice el bollo Todavía No ¿Por qué? Porque si yo hago el bollo Empieza a generar firmeza Y activarse el gluten Y después me va a costar mucho Incorporarle agua Es preferible Pasarse un poquito de agua A que la masa te quede dura Me gusta esto Si che, que difícil Que se me hizo amasar O sea, preferible el quilombete Este primero Pero esto no es quilombete Esto es amor Mirá Acá yo querer hacer un bollo rápido No Para que me salga bien No, no Trabajá arriba la mesada Hidratá Y mirá si no te digo Si es justa la receta Mirá, exacta Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a armar el bollo ¿Cómo voy a armar el bollo? Mirá Voy a empezar a tomar Y recién ahora Entra la otra mano ¿Eh? Porque si no ensucio todo Suena el teléfono No lo puedo atender Tenés razón No puedo charlar No me puedo tomar un mate Tenés razón Entonces Solo una Che, y me encantó Me encantó esto De hacer todo primero Como en la mesa Y recién ahí Mandarnos a hacer el bollo Eso es muy importante ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? De que esto De que esto está Bien hidratado Es que tiene que formarse Un bollo Que no me cueste amasarlo Perfecto ¿Cuánto tiempo Más amasado? Tiene que amasar 6, 7 minutitos 8 Tranquilito acá Me das un toque Un toquecín Me quedo amasando Queda Luchín amasando Me quedo amasando Este pan que te vamos a mostrar Pan casero Te dijimos Súper, súper económico Poquitos ingredientes Usó kilo de harina Usó 600 de agua 15 de levadura Nada El estofado está allá Que va marchando Dijo el monito Como loco Acá me vengo Mate en mano Mirá la masa Ya tengo la masa Y ahora lo que voy a hacer Es cortar Mirá En un aro Para hacer de este tamaño De 7 centímetros Perfecto De un aro de 7 Estamos bien con esto Acá el tamaño Vas a buscar vos Querés hacerlo un poco más grande Y te vas a unos sañolotis Lo haces un poco más grande Y es la misma forma ¿Podemos mostrarle un toquecito El grosor de la masa? Sí Porque estamos en el bollo Estiramos a máquina o palote Da lo mismo Sí, da lo mismo Pero más o menos Qué grosor tengo que darle Y acá tiene unos Dos o tres milímetros Esta es como un poquito gruesa Esta Ah, es como si fuese Una tapita de empanada O menos No, menos Menos La mitad de una tapa de empanada La mitad de una tapa de empanada Ahí va Por las dudas Si no tenés regla en casa Para que sepas más o menos Cómo darte cuenta La mitad de una tapa de empanada Sería más o menos Sería más o menos Sería más o menos el grosor Exactamente Yo lo que hago No lo hago tan finita ¿Sabes? Porque al ser tan chiquitito Y cuando lo querés rellenar Siempre algo tenés que estirar Un poquito más Claro Si lo haces muy finito Y lo rellenás Cuando rellenes Seguramente Por algún lado Va a querer salir Entonces te da un changüide Que no desperdiciar nada Solamente por eso Vas cortando los piquitos Mientras tanto Estamos viendo Alucín Que está ahí Literalmente Con las manos en la masa Hoy tenemos el plato completo Los capelletti Los estofados Hasta el pan Te estamos haciendo Hoy no hay excusa Hoy no hay excusa Hoy en manos de la masa Hoy parece domingo Te digo, ¿eh? Parece domingo Un menú de domingo Porque ¿sabes qué? No sé En el resto del país Pero acá en Buenos Aires Por lo menos está medio nublado Está lloviendo Ideal para cocinar estofaditos Para ensopar los pancitos Mirá los capelletti Lo que son En un rato encima Los chicos se van a ir Con una picadita increíble Porque viene Carlos Panigueti A enseñarnos a hacer Mortadela casera O sea, la picada El pan El capelletti El estofado O sea, todo Y después encima La factura para el mate Porque Luchín No, qué rico Va a ser vigilante ¿No Luchín? Todo, todo ¿Vigilante y sacramento? Voy a ser de membrillo Voy a ser con crema pastelera Te voy a dar una sorpresita Con manzana Que no sabes lo que va a ser Me encanta ver hacer facturas Me encanta Me encanta Mirá Yo lo que hice Acá la tengo estirada Porque quería mostrárselos a todos Pero lo ideal es que Lo que debes hacer Es cortarla Bien Más o menos un tamaño Y taparla No la dejes así Porque ¿Qué va a pasar? Se va a secar la masa Bien, bien O sea, yo ahora la mostré Porque la quería desplegar Pero voy a casa Tapala Cortarla en pedazos Y cuando descubrir el repasador No saques toda la masa Porque si no se te va a secar ¿El repasador ¿Húmedo o sequito? Para mí siempre húmedo Mejor húmedo Y si no tenés estos papeles Estas bolsas O algún film Va también Pero si pones alguna bolsa Igual ponen un repasador Por encima Porque viste que tiene Unos micros poros Igual se seca Cubrir siempre con Si vas a guardar Cubrir siempre Siempre con repasador Húmedo Exactamente Y pregunto Esto Si yo en vez de capeletti Por ejemplo Quiero hacer lasaña Esto ya directamente Yo lo podría tirar Adentro de una olla Totalmente Sería una tapa de lasaña Totalmente O por qué no armarlo así Sin cocinarlo Cocinar en el horno Dentro de la salsa Una maravilla De hecho con lo que hizo El mono un estofado Y vas armando capa Y capa y capa Acaba de salir Otro plato a la minuta Que puedes hacer Mismos ingredientes Misma receta Misma masa Todo Todo igual Esta masa La pones en una fuente de horno El estofado del mono Capa de masa Estofado del mono Capa de masa O lo relleno de los capeletti También Y haces una lasaña Totalmente ¿Te gusta? Me gusta Me gusta porque Voy a buscar Eso y yo lo voy a preparar ¿Usted lo va a hacer? Vamos Hay un montón de más Una Dos Tres Vaya Me gusta Calió así improvisadita Entonces eran capeletis Y ahora serán capeletis Y lasañas Ahí los tenés Molín Una asaderita Hermosa Una asadera O una fuente O una fuente de horno Bueno voy a hacer el relleno ¿Querés que haga el relleno? Sí señora Bueno vamos con el relleno ¿Qué tengo acá? Tengo ricota por este lado ¿Me alcanzas este bowl más grande? El bowl El queso Mirá te voy a mostrar Todos los ingredientes ¿Qué tengo? Mortadela Sí Yo le pongo esta mortadela Queda espectacular ¿Vos querés acá cambiar el relleno? Sí Hacé con lo que vos tengas en casa también Yo voy a usar ricota Una cuchara A ver una cuchara Acá mirá Acá tengo cucharas Bien chiquititos Porque acá Si lo vas a cortar en feta Y lo vas a querer enrollar Y cortarlo como un pulianita ¿Qué va a pasar? Pensá la tapa Claro ¿Cómo voy a rellenar esto? Porque después te van a quedar hilos Para todo lado Y no vas a poder cerrar Eso es importante Al igual que en el corte de la cebolla Por algo está en volunua Perfecto Porque lo podía haber cortado en pluma Pero después ¿Qué pasa? En el relleno Cuando me queda algo para afuera Y eso ya te va a abrir la pasta Claro Todo chiquitito para que no se escape Exactamente Siempre sobe pensar Y si en ese caso dije Bueno, me tenía cebolla picada Y tengo una cebolla caramelizada Y está más grande Cortá más grande la tapa Si no Ah Ya está Ya está Ya está Me gusta Me gusta Y acá vamos a hacer un ligue Yo para asegurarme De que no se escape nada Le agrego un huevo Perfecto ¿Ahora? Sí, ahora Mirá Entonces, repaso rápido En ricota Cebolla caramelizada Mortadela Un poco de queso rallado Si querés Y el huevito Y el huevito Y esto así Ya está para rellenar Mirá, sencillo Fácil Che, es un recontra Buen relleno Mientras tanto, Gla Te cuento que estamos viendo Del otro lado de la pantalla Al monito que está Improvisando No, ya está ¿Qué está haciendo? No, que genial No, que genial Improvisando la lasaña Perdón Voy a hacer una cosa Permiso, Gla Sí Perdón, chicos Esto es como que está sucediendo Sí, se puede Se puede Voy a Luchín Luchín Escuchá Vení Luchín Estás con el pan Si querés Yo le doy para adelante No, vos seguí con el pan Sigan con el estofado Te quiero mostrar esto ¿Viste que Gla hizo acá el relleno? Mirá Le voy a robar un poquito del relleno Robert, Robert Y me lo voy a llevar Y me lo voy a llevar Y me voy a poner Donde está el monito Monix Escuchá A esa lasaña que estás haciendo Improvisada Por favor Le podemos poner en medio Una tanda Una capa de Entonces ¿Qué pusiste? ¿Masa estofado? Masa estofado Masa Masa Bancame Le pongo una capa Entonces Del relleno de ricotta Ahí va Entonces O sea Con la misma masa Y mismo estofado Podés hacer Doblete Esto va para capelletti Y va para lasaña Qué lindo Yo te voy a comer Me apasiona Me apasiona Pero no Porque ¿Sabés por qué lo pienso? De verdad Yo lo pienso en casa Te vas a mandar a hacer masa de pasta Te vas a mandar a hacer los capelletti Aprovechá Tirate un par de acellas Y frizalas Sí Las tenés frizadas Y cuando querés Te antojas Las sacás Totalmente ¿Me puedo volver con Glad? No, no, quédate acá Bueno, me quedo acá No, no, no Me voy, me voy Chicos Glad Me lo voy a dar una luchita un toque Vaya, vaya Me vas haciendo una producción de capelletti Voy a hacer una producción Y después te cuento Entonces La lasaña que salió improvisada de la galera Está glad con los capelletti ¿Te gustó la lasaña? Una delicia Una locura Sabor casero No, te diría que no de abuela Basta con el término de mi abuela Basta No, no, basta Es mono Es mono Es nuestro sabor Sí, 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 me gusta Mirá la masa que acabo de hacer Ah, mirá Esta es la que acabo de amasar ¿Qué la amasé? ¿Ocho minutos? Mirá esto Mirá la elasticidad que tiene Mirá Mirá, ahí la ves Mirá, mirá, mirá Bueno, eso quiere decir Que está bien hidratada Y bien amasada Perfecto Voy a hacer dos cosas A ver La porcioné, te digo, de 90 gramos Que es lo que te entra en tu mano Porciono, mirá Corto tirita de pan A mí me gusta mucho trabajar con serrucho Pongo en la palma de mi mano Y corto como una guillotina Eso, aprox, son más o menos 90 gramos ¿Ok? Bien ¿Qué voy a hacer? Con esto puedo hacer muchos pancitos Voy a hacer la masa base Que es harina, agua, sal y levadura Es la que conocemos la masa de pan francés Claro Pan de campo tiene algo de grasa Con chicharrón Pero con esta masa puedo hacer flauta Flautine, baguette, baguettín, pan de campo De todo Espectacular ¿Qué voy a hacer? Porciono Voy a ir hacia el centro Y voy a hacer vueltitas Con esto voy a hacer unos baguettín Qué rico el baguettín crocante Para estopar adentro del estofado Pero sí Pero pará Me encanta ¿Qué? Pero él te lo hace fácil Te dice doblo, doblo Pongo, estiro, hago el coso Haceme uno en cámara lenta Por favor Presiono Presiono Sí El extremo hacia adentro El otro extremo hacia adentro Bien Como que le doy un doblez Perfecto ¿Sí? Ahora voy con las yemas de los dedos Sí Voy a ir pellizcando hacia adentro Mirá Y voy a ir formando como si fuese una sonrisa Y ya se te va haciendo acá Mirá se hace forma ahí Se te va haciendo el rulito este que uno le da al costado Ahora palma de la mano Cierro Y ahora afino hacia los laterales Esto es un baguettín Es una maravilla ¿Vamos de nuevo? Sí Mirá, muy simple Dale, vení Presión 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 Doy vuelta El lado más húmedo hacia adentro Viste que hay un lado que está más húmedo que otro Sí, hacia adentro Ahí va Ahora, formás un óvalo Formo un óvalo Hermoso Ruedo de un lado, ruedo del otro Ruedo de un lado Eso Ruedo del otro Ahora Con la yema de los dedos Pelliscando Haciendo una sonrisa Mirá cómo se forma la sonrisa La sonrisa Mirá, estás triste por eso Bueno, cambia Dale la energía Dale, Magda Ahí va Mi sonrisa Viste que el pan dice Ah, si está para abajo No va a crecer el pan No, sí Dale, dale Dale Dale, sonrisa Es por eso que no sonríe mi pan Ahora, ahí va Vamos otro Mirá, mirá el baguettín Esto es muy fácil de hacer Los panaderos lo hacemos así A una mano No, los panaderos lo hacemos A dos manos Entonces esto Lo podemos hacer Ahí Hacelo Hacelo porque me hace feliz Me encanta Ahí Bollito, bollito, bollito Estoy haciendo lo mismo Estoy haciendo lo mismo Estoy haciendo lo mismo Y ahora, ¿qué hago? Voy a generar presión Que estoy haciendo el suelde Voy a estirar Mirá cómo estiro Lo mismo Estoy llegando a lo mismo Y ahora lo único que tengo que hacer Es afinarle los bordes Entonces llego al mismo producto Y ahora escúchame, Luchín Porque dijimos que nos salía Un kilo setecientos de pan Más o menos un baguettín O una flauta Noventa gramos O sea que nos salen Nueve por diez Nos salen veinte ¿Hago una baguette con esto? Mirá Sí Doscientos cincuenta Trescientos gramos De masa Perfecto Hago un rectángulo Sí ¿Ok? Doy vuelta Al lado más húmedo hacia adentro Así Mirá, hago el ruedo Pero fíjate que cambia El formato Pero después la técnica es la misma ¿Verdad? ¿Ok? Empiezo, presiono Mirá como presiono Vuelvo, ruedo Bien Ruedo, lo mismo Claro, es lo mismo Un poquito más grande Exactamente En vez de noventa es dos cincuenta Ahora ¿Qué voy a hacer? Es lograr el espesor De una baguette Nuestras baguettes en Argentina Estamos acostumbrados Que sean rectas Sí La baguette en Europa Es igual Pero mirá Lo que se llama Al ancien O antigua o clásica Sí Con las puntitas estiradas Mirá Que ese borde Se quema Se tuesta Que queda bien crocantón Esto Mirá Lo vamos a estivar Tenemos una plaquita Vamos a ir armándolo En planas Y ahora te enseño a hacer el pan de campo Claro Pan de campo Todo con la misma masa Todo con la misma masa Fíjate Baguetín Que lo podemos poner encadenados Que ahora te voy a mostrar Epa Ahí va Y otra plaquita Mirá ¿Qué voy a hacer? Vamos a estivar ¿Qué significa estivar? Colocar Para llevar al horno A cocción Perfecto ¿Qué le voy a poner? Manteca acá No necesito Si esto no tiene grasa No le pongamos grasa a la bandeja Nada ¿Qué le vamos a poner? Un poquito de harina Ahí va Bani me va a traer harina Que tengo ahí Un poquito de harina Vamos a florear la placa con harina ¿Para qué? Para que el pan no se queme Y para que le quede ese tostadito de harina Mirá Mirá Ahí Perfecto Para que le quede ese tostado Me encanta el floreadito parejo Mirá Ahí va Un baguetín Dos baguetín Tres baguetín ¿Ok? Y vamos del otro lado Fíjate que la unión Que yo te enseñé Debe quedar hacia abajo Siempre ¿Por qué? Porque si no va a crecer el pan Y se va a abrir en el Lo que llamamos nosotros como suelde Perfecto ¿Ok? Estoy pensando que a 90 por baguetín Tenemos Podemos sacar 10 baguetines Eso es tan buena con matemáticas Podemos sacar 10 baguetines Una baguette Y uno o dos campitos ¿Sí? Totalmente Todo eso con un paquete de harina Sí, con un kilo de harina Una maravilla Una maravilla Mirá, ahora vamos al pan de campo Sí ¿Qué voy a hacer? Vuelvo también a aplastar Como la misma base Pero ahora No voy a hacer dos ruedos Voy a hacer uno hacia el centro Lo que nosotros llamamos como ombligo del pan Fijate que todo lo lleve al centro Pará, arrancaste chatito Quiero correr Arrancaste chatito Sí ¿Lo ves? Te fuiste al centro Al centro como un ombligo Bien Cuando di vuelta el ombligo Mirá Voy a generar presión Como garra de gato Fijate como empieza Armarse la garra de gato La garra de gato La garra de gato Y cierro el nudo En la base Lo que nosotros llamábamos como ombligo Fijate que ahí está la apertura ¿Qué vas a hacer? ¿La ves ahí? En casa Le vamos a hacer fuerza ¿Para qué? Para que este nudo No abra en cocción ¿Y ya está? Debo soldarlo Esto se llama suelde Claro Pero ya está ¿Ya está? No sé si me queda eso Digo, ah, chao No me salió No, acá nada se tira Mirá Dejémoslo así, eh Ahí mirá Con las puntitas estas Que se van a tostar Va a quedar espectacular Pan de campo, apoyo Harina Más menos cuánto pesa el campito Mirá Hay campos de un kilo Sí Podés hacer campos enormes Me gusta a mí El mismo peso de una baguette Perfecto 250 Perfecto Perfecto ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos Pero Mirá Estamos Dos opciones tenemos Estamos Tan bien, tan bien Que mirá La masa está increíble Pero mirá Gladys y Vanny Están ahí Están ahí Metiendo Sí, ya están Meta el agua Agua hirviendo Con un poco de sal Y va a cocinarse En unos 4 o 5 minutitos Qué rico Escuchame Glachu Escuchame una cosa Quiero saber algo importante Qué rico esto La cantidad de agua Y la cantidad de sal Y cuánto capelletti Meto en la olla Para que no se me quede una Mirá Acá si tenés una olla No tan grande Te conviene hacerlo En tanda Y de sal Tiene que estar el agua Bien salada Recordá que yo no le puse Sal a la masa Así que tiene que ser Agua salada Como agua de mar Ah, salada Salada con ganas Salada con ganas Porque la masa No tiene sal solamente Y el relleno tampoco Solamente la mortadera Tiene sal Nada más Qué rico Y escuchamos una cosa Qué rico Ahora te vas a desquitar Una cosa importante El agua Hirviendo a los borbotones Hirviendo que bulle No Hirvió a los borbotones Bajé La temperatura Y ahí ingresó la pasta Porque si hierve ahora borbotones ¿Qué va a hacer? Se van a golpear entre sí ¿Y qué va a pasar? Se va a abrir la masa Perfecto Por eso a veces suele que se abren los ravioles O los añolotis también Porque el agua está hirviendo a alta velocidad Y no, no queremos eso Claro Queremos que esté tranqui Bien Gran tip entonces para cocinar pasta rellena Sí Que tu agua no esté hirviendo Que no esté borbotón Porque se te abre Siento la levadura Y me vuelve loco Capeleti en la olla Estofado que está inundando todo el estudio de cocineras y cocineros Mirálos ahí los tenés Mirá la lasaña que ya está en el horno Esa que salió improvisada Misma masa Mismo estofado Mismo relleno Y vamos a hacer capeletis Terminamos haciendo capeletis y lasaña Vamos a ver Escuchame Con luchín Escuchame ¿Cierro pan? Sí ¿Cierro pan o no? ¿Cerramos acá? Usted haga No sabemos Haga ¿En qué quedamos? Escuchame Voy a hacer Voy a hacer un pan Escuchame Voy a hacer un pan zeppelin ¿Qué es un pan zeppelin? Me encanta O no rico El baguettín El chiquito Para sopar Adentro del estofado ¿Vague? Me dicen acá ¿Para qué? Para el sanguchito de mortadela Me dicen acá Sale volando el pan zeppelin Si me dicen al control ¿Qué zeppelin es? A ver 900 gramos de masa Perfecto ¿Qué significa eso? Que esta receta que yo te enseñé De un kilo de harina La pizca de sal Los 20 gramos Los 15 de levadura Los 600 gramos de agua Vas a sacar dos panes enormes zeppelin ¿Qué zeppelin? Mirá Voy a tomar Enóvalo de nuevo Y voy a hacer lo mismo que un baguettín Pero en gigante Hago ruedo Ahora importante El ruedo cuando pliego Que no haya aire Fíjate No hago esto Mirá como ves de costado No hago esto Y queda aire por acá No Pellisco la masa Y presiono que no haya aire Eso es clave Ahora Empiezo a armar ¿Qué? El zeppelin ¿Y qué? La sonrisa Eso La sonrisa La sonrisa Mirá Empiezo a armar Y ahora sí Empiezo a armar la sonrisa Pero empiezo a trabajar Ya con toda la mano No con la palma La yema de los dedos Porque es más grande ¿Ok? Pero podríamos decir Que tanto la flautita Como la baguette Como ahora el zeppelin Parten más o menos El mismo bollado El mismo bollado La misma técnica Que cambia tamaño Y manera de terminar el pan Mirá lo que hago ahora Sueldo Lo mismo que les enseñé A hacer con el ombligo En el pancito redondo Perfecto Doy vuelta Y ahora A diferencia del baguettín Que yo el baguettín Afiné las puntas En el zeppelin Voy a tratar De lograr Un pan Bien grueso En el centro Donde la rodaja Va a ser bien grande Bien Y va a ir afinando Hacia los extremos Pero no termina En punta finita ¿Ok? Hasta ahí Tenemos una placa Otra plaquita más Conchí Ahora Dato importante Si yo con el kilo y medio De harina Hice toda esta variedad De panes Voy a correr el pan ¿Sí? Toda esta variedad de panes Es importante Que todos los panes Los pongas Según el tamaño En distintas placas Claro Porque la cocción Va a ser diferente Total El tiempo de leudado Va a ser diferente Ahora Me gusta Entonces Mirá un kilo de harina Todo esto Quería ver acá Todo esto Todo esto salió Con un kilo de harina Es espectacular O sea Un kilo de harina Sale Un campito de 2,50 Una baguette de 2,50 3, 6, 9 baguetines De 90 Y te tiene Y te tiene Sí, divino De lo que te quede De masa De lo que te quedas Es un zeppelin Hacelo con lo que te quedo De masa Puedes hacer un zeppelin Un mini zeppelin Esto Sería un mini zeppelin Sí Claro que sí Un baguetín Es un mini zeppelin Ah, pará Me quedaron acá Yo tenía Dos bollitos Acá Ponerlo acá Ponerlo acá Acá Tenía como Ahora Opciones Tenemos un tamiz Chicos Un tamiz finito Tenemos opciones Quiero hacer preguntitas Que me quedaron La primera Todo esto que vos Boyaste ahora Lo boyaste después De un primer leudado Yo no Yo Escuchame Yo hice la masa Sí Amasé En vivo En vivo Mientras Mientras armabas La lasaña Esto es un colador Bueno, mirá Es así Es lo que hay en casa No tenés colador Usá la espumadera Mirá 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 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lluvia de harina Yo no lo dejé descansar No lo dejé Si yo hice la masa en vivo Y la misma masa fue la que usé Para hacer todo esto Ah, nunca Todavía no lo dejó O sea, ¿a qué hora empecé a amasar? ¿A qué hora empecé a amasar? Mirá, 20 minutos Acá está Acá está Mirá En vivo En vivo Mirá Ahora Te dije Gracias con la mano, Lucho Que sos el mejor en eso Por favor, enseñale a la gente Pero no uses ese Porque con todo eso ¿De qué hablan? Enseñale a florear a la gente Que es el momento A florear Mirá El momento mágico De la panadería Florear es tapar de amor Mirá 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 esto acá Mirá 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 Una rosa Es como una lluvia La harina Tenés ahí 600 de agua Yo quiero Te traje esto Porque necesito Porque quiero de verdad Voy a repasar esto Que es súper importante Porque a veces nos complicamos Que no Que si está caro Que si vamos Que si venimos Como vos Con un kilo de harina Un paquete entero de harina Que encima de Lucho Te dijo que uses la 3 ceros Que es más económica Es más barata Es más barata que la leudante Es más barata que la 4 ceros O sea Un kilo de harina 3 ceros Más 600 de agua Pizca de sal Y 15 gramos de levadura Que son de un cubito Un cubito trae 50 O sea que con un cubito Yo podría usar el triple Saldría el triple De panes que estos Un montón Con este kilo de harina Hicimos toda esta cantidad de panes Es maravilloso Y la harina 3 ceros Es la harina que está ahí Un poquito rezagada En la alacena Y no la usamos nunca Úsala para hacer pan Me encanta Esto es la firma del panadero Si Claro Ahí mirá Dos Tres Me encanta que usas el rucho Ahí va Mirá 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 este Mirá como está abriendo Mirá Ahí lo ves Ahí lo ves Esto quiere decir Que el pan Está activo El gluten Está vivo Y que en el horno Lo voy a dejar deudar ahora Y en el horno Lo va a duplicar su volumen No te apures para ir al horno Para un segundo Porque lo voy a hacer Y quiero entender Yo ya hubiese hecho lío Porque yo ya hubiese dejado Primero el bollo duplicar Vos no dejaste duplicar Hiciste la masa y bollaste ¿Por qué? Porque es un pan fácil Rico Y rápido de hacer Y económico Entonces Ahora Que ya bollaste Y que ya pusiste todo en la placa Para hacer el corte ¿Esperaste que lo? No No Directamente hago el corte ¿Por qué? Porque quiero ¿Qué dijo el mono? ¿Qué dijo? Tiempo Es costo El tiempo es costo Entonces voy a hacer Todo el proceso Y cuando lo termine Lo voy a tapar Y recién ahí Lo voy a dejar descansar Ay no es una moradita Escuchame Tenemos una tijera Voy a enseñarte A hacer una espiga Con esto Ay sí Amo el pan Amo la espiga Ahora mira esto El pan Sí Este pan de campo Opciones Cruz Mirá Cruz Y ahora Ahí va Este es el típico corte De pan de campo Cortá Tenemos que lograr Una profundidad De un centímetro En el corte Ahora Para que después Nos haga bien Esta greña Eso Bien ahí Este Para que veas bien Este Exactamente Esta crucecita espectacular Opciones ¿Te muestra este? Acá Acá Ahí va Mirá Este Para que te haga Esto es porque hiciste Un corte bien profundo Bien profundo De un centímetro y medio No tengas miedo Ahora Permiso eh Mirá No guardalo Para un sacuchito Un sacuchito Con manteca Pero es que mirá Lo rico que está uno Está mucho Pero mirá Ay que rico Mirá lo que es este pan ¿Puedo oler esto? Al control urgente Grita el director Olora Olora pan De cuando éramos chicos Sí Ay olora panadería Chicos De verdad Es espectacular Es muy Y tiene una crostita Gruesa Me encanta Es para sopar En el Para sopar Me gusta que tenga Mucha cortecita Mirá esto Opciones Baguetín Puede ser este corte Mirá Puede ser este corte Fijate Este Este se llama El corte más simple del mundo Que es En el mismo sentido Que el pan Si no Podés hacer El transversal Que es Los tres cortecitos ¿Por qué lo agarró el pan? Porque el pan No se tiene que mover Ni arrastrar Esos tres cortes Es el que más me gusta Vamos a ¿Este? Sí Vamos a Vamos a La espiga Escucha Un segundo Quedate acá Porque está Está todo el mundo ahí Como expectante Y queremos ver Pero Viste lo que es La pasta Que la pasta La estoy viendo a Gly La estoy viendo a Gly Echale queso Mono Echale 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 No quiero ser Agua fiesta Pero un momento La pasta Pusiste a calentar una asadera El mono metió el estofado Vos la pasta la sacaste Un pelín antes de cocción Para que se termine la salsa Exactamente Ok Un ratito antes Y lo hice en tanto Mándale el saludo a Donato Mándale el saludo a Donato Mándale el saludo a Donato Lo queremos Mándale el saludo a Donato Te amamos Donato Lo vamos a traer Lo vamos a traer Que hace mucho de lo bien Y a Mica También Hermosa pasta esa Se ven Qué rico Se ven tan perfectos Viste cuando algo Es tan perfecto Si esto es comprado No Esto es mejor que comprar Mejor Mejor Pero usted quiere recibir Una salsita Quiere un pan Pero parado Ay Si Se quiere un pan Son bolosos Mira ya vinieron Monito Glachu Háganos un favor Porque queremos ver el relleno Nos pueden cortar uno al medio Abrirlo A ver Claro Cómo está Este relleno que le mandó mortadela Le mandó ricos Con mortadela Esto es perfecto ¿Quién se está choreando un capelete ahí? ¿Y quién va a ser el chingüengüenche? Mirá Qué chingüengüenche Qué chingüengüenche Rápido Están ricos A vos que te choreaste un capelete A ver A ver Mostrame 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 el capelete ahí Que se está abriendo Mostrame el capelete Mostrame el otro Mostrame el otro A ver Mirá el relleno La cantidad de relleno Tiene relleno Esto no son como los de paquete que estás buscando Lees el paquete y te dice mortadela y nuez No encontrás ni la mortadela Son todos iguales Mirá Mira nuez Eso, quería decirte Que ahí se ve la diferencia De hacer pasta casera Mirá Mirá la cantidad de relleno que tiene Lo rendido No Uy, qué rico Se me hace buena boca Dios mío Me quiero meter adentro Vení volando Hacé mi avioncito Hacé mi avioncito Vení Avioncito Avioncito Vuela Avioncito Vamos Vamos Hable, hombre Qué rico Hable, hombre Hable, hombre Por favor Mirá, mirá los corazones te ponen Por favor Se siente el saborcito a mortadela casera ¿Se siente? Ay, mortadela casera Dios Mirá Vení acá Vení, vení Mirá, salió la lasaña Ay, qué rico Mirá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tráeme una cuchara No No, no Vamos a cortarla Vamos a cortarla Tomá, tomá, tomá Tomá Sí, señor Por favor Les pido Mirá esto Ya esta lasaña Acordate que esto salió en vivo A medio que lo improvisamos Mirá Bonito En plate, mono En plate Se pudió todo En plate Va bien el control Venga, plate Dame acá un trapito Esto Mirá lo que es esto Por favor No No Felicita No Dios mío Y la virgen Mirá lo que es esto Con el estofado Ramón Mirá el quesito Mirá el quesito Lo que es Esta lasaña Tenía ricota Mortadela Y un poco de queso Aparte con la técnica Que me gusta a mí Que es la masa Crocante Directa de horno Nada de blanquear Nada Porque el propio juguito Del estofado El propio juguito Del De la salsa Hizo que se cocine la masa Este hilo de queso Que está tremendo Chicos ¿Qué quería el control? ¿Quién quiere? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer a tanto? A ver Mira 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 quién está ahí Mala papi Vení Vení Toma Toma Aban Y agarra ¿Todo es destrucción Con la misma masa? ¿Todo? ¿Todo? ¿Una masa? ¿Dos pastas? Pero atendeme Que tenés ¿Qué tengo? ¿No dije lo que hice yo? No hiciste 14 panes Con 300 gramos Mirá ¿Qué hago? No dice la espiga No dice la espiga Mirá Mirá la espiga La baguette Mirá esta Tijera Tijera ¿Cómo voy a hacer la baguette? Mirá Voy a cortar Ojo Para que esta me la quiero llevar No cortes No cortes la baguette Al fondo Pellizca A la mitad de altura No Otra Pellizco A la mitad de altura Pellizco A la mitad de altura ¿Hasta ahí vamos bien? Sí ¿Sigo? Hasta ahí Sigo Fijate Fijate No toco la base No toco la base Muevo la colita Muevo la colita Y ahora Una para un lado Otra para el otro Una para un lado Otra para el otro Una para un lado Otra para el otro ¿Y esto? Es el campeón del mundo Yo te hago una pregunta Suponete que me puse creativo Y que hice la espiga Y que me encantó Yo puedo por ejemplo Porque yo soy muy fan de la cremona Yo puedo por ejemplo Agarrar esta espiga Y hacer así ¿Y qué te voy a decir? Y pegarla Y pegarla Y hacer Una espiga Una espiga Tipo cremona ¿Qué quiere que te diga? La verdad No va, no va No, no va No va, no va Decime la verdad No, no te perdono cualquier cosa Bebé Te dejo, te dejo Bueno, gracias Hace lo que quieras Bebota Escuchame No, este Me sigo un capelete Me sigo un capelete Le repasamos un segundo a la gente Porque nos volvemos Completamente locos y locas En cocineras y cocineros Te hicimos La masa de la pasta Y la arrancó haciendo capelete Y se me disparó Para hacer lasañas Se me la lasaña Y si querés hacer pancha para fristar Hacer pancha para fristar El molito del estofado Que quedó increíble Luchete con un kilo de harina Y de cientos de agua Te hizo pan Te tiré Te tiré frula Para toda la familia Todo Y el relleno de los capeletes Tenía mortadela Mortadela, sí Y si hablamos de mortadela Carlos querido Ya nos dimos como diez Abrazo Carlos Pero este es lindo Carlos querido Siempre es una alegría tenerte No Lucho La alegría es toda nuestra La verdad Carlos Cuando te presento Mirá porque Sabe cocinar Es padre Labura en el campo Es charcutero Todo hace Todo Es un experto de los embutidos Hace cuantos años Te dedicás a esto En Tandil Y en Tandil La empresa tiene 40 años Una locura Y la verdad Que es una empresa familiar Entonces uno Incluso la vida en el campo Es como que te fuiste Incorporando al trabajo Medio como que ibas jugando Viste Y uno va aprendiendo Los